Si eres amante del buen sabor y sazón, Restaurante El Asadero es la mejor opción en la ciudad de Estelí. Cuentan con un ambiente muy ameno, creativo y temática muy original. Atención de calidad, de forma personalizada por sus propietarios. El asadero inició hace aproximadamente 7 meses. La idea se basa en hacer algo similar, algo nuevo aquí en Estelí, algo similar a los restaurantes caros, pero a un precio más módico. Toda la idea surge de un emprendimiento nuevo, al combinar las dos cosas que más me gustan, los vehículos y el cocinar, la comida. Esta idea realmente a mí se me vino, por decirlo así, fuera del país. No lo miré en ningún lado, simplemente estábamos una vez reparando un carro y se me vino la idea de meter un grill adentro del carro, porque no tenía motor, pero era un carro clásico. Y entonces tenía un Mercedes, y entonces esta Mercedes lo corté e hicimos lo de la parrilla. En el asadero puedes disfrutarte excelentes sabores únicos y jugosos, cortes tender, servidos desde una excelente parrilla personalizada. Este logo es la mitad de un carro, entonces el logo lo diseñé con un amigo y prácticamente lo que quería era cortar el carro que tenía y hacer la parrilla. Yo fui dándole forma, después un amigo me ayudó a hacer lo de la parrilla y pues aquí la tenemos. La atención y buenos precios del asadero garantizan que vuelvas a este acogedor lugar, los cuales han sido los pilares claves para garantizar el éxito. La atención y los precios que nosotros tenemos, porque vuelvo y repito, yo quería aquí en Estelí buscar un lugar donde tenga un buen asado a un buen precio, que tenga precio económico desde una brocheta de pollo hasta un corte de exportación y a un precio módico, pues más que todo eso fue. El asadero se destaca por ofrecer un servicio al instante, recién hecho y fresco. Los invito a que vengan al asadero aquí en Estelí, vuelvo y les repito, la dirección del Mercado Alfredo Lazo, una cuadra del sur, media del este, así que los esperamos por acá para atenderlo como usted se lo merece. En Impacto Financiero, José Hilario Palacios Bravo.